Y qué vueltas da la vida porque Wendy creció siendo fan de Gloria Trevi y ahora la cantante celebró su victoria y le mandó un emotivo mensaje. Mi Wendy, preciosa, felicidades. Tu éxito significa un paso adelante en esta lucha por la igualdad, por la aceptación y por el respeto de la que yo creo que también formo parte. Así que muchísima, muchísima gente, estamos muy orgullosos de ti, muy contentos y felicidades a todos los que apoyaron y ayudaron a que la mente se vaya abriendo y los corazones. No, bueno, y otra famosa que festejó a lo grande el triunfo de Wendy fue Dana Paola. Ella escribió, reina Wendy Guevara, felicidades. Merece sonreír siempre cambiando la historia de la televisión mexicana en un país donde la transfobia, homofobia y los transfeminicidios suceden todos los días. Ella se ganó el cariño del mundo entero brillando. Exactamente, y por su parte, quien se proclamó Tim Wendy desde el día uno y pues no pudo de la emoción ante su triunfo fue Patti Cantú que escribió, lloré, ¿está mal? No, claro que no, y nuestra querida, tesorito. Laurita León también se unió a las celebraciones y recordó que detrás del triunfo de Wendy hay un trasfondo importante y pone, por todas las que decidieron vivir a su manera, por todas las que les cortaron sus alas, por tantos años de discriminación, por tantas cosas más, gracias, Wendy, por darles valor, visibilidad, esperanza a toda mi comunidad LGBT, que viva la comunidad, ¡tans!, dice la tesoro. Y la chica dorada, Paulina Rubio, tampoco dejó pasar la oportunidad de felicitar a Wendy y escribió, muchas felicidades, Wendy. No, pues qué motiva, ¿eh? Bueno, tal vez lo hizo llorando, contando, dijo. Mientras tanto, la cantante Natalia Jiménez celebró el triunfo de Wendy y el de toda la población LGBT y QMAS, dice. Felicidades, Wendy, qué emoción por ti y toda la comunidad, enhorabuena. Muy bien. Exactamente, y demostrando que, bueno, Wendy conquistó a todas las generaciones, la actriz Ana Martín también la felicitó y le pone, tienes un carisma increíble, llegarás muy lejos, siempre conquistaste muchos corazones, un camino maravilloso, lleno de oportunidades, te esperan, ¡brilla!